La cantante y actriz mexicana Belinda continúa hospitalizada y su salud está preocupando a todos. Después de su preocupante hospitalización de emergencia, por fin tenemos actualizaciones. Así como lo escuchan, se acabaron los rumores. Desde que canceló su presentación en la expo Feria Coatza, los usuarios se arremetieron contra ella tildándola de mentirosa, engreída y absolutamente de todo. ¿Pueden creerlo? Parece ser que en esta oportunidad no tenían razón. Los rumores se quedaron tras la pantalla. Hace unas horas los padres de la cantante, Doña Belinda Shul y Don Ignacio Peregrín, brindaron detalles de su recuperación en una conferencia de prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí no termina, escucha detenidamente lo que te intervención de emergencia debido a la preocupación de que tuviera cáncer. ¿Pueden creerlo? Un susto que nadie esperaba. Afortunadamente los resultados de los análisis descartaron la posibilidad de cáncer, pero aún así el misterio sobre el padecimiento de Belinda persiste. ¿Qué será lo que realmente está pasando? Su madre ha tratado de mantener todo el silencio posible, lo que ha generado aún más intriga entre los seguidores de la cantante. Si bien los padres prefirieron guardar ciertas cosas, la mamá de la intérprete compartió que ha sido un momento muy difícil para ellos. Parece que también revisa redes, pues se encargó de pedir respeto por la privacidad de su hija mientras se recupera. En pocas palabras, dejen de especular. No sean chismosos. Bueno, eso fue lo que entendimos. No obstante, sabe que somos un poquito chismosos con estos temas, más aún cuando han difamado a la pobre Belinda de todas las formas posibles. Entonces nos dio un poquito más de información y desmintió los rumores sobre un posible tumor, asegurando que los resultados fueron negativos. Por ahora, solo el médico tiene la información precisa sobre la salud de la cantante. Aquí no terminaron las declaraciones de la progenitora del intérprete, sino que también habló sobre la carrera de Belinda. Su mamá expresó su admiración por el talento y versatilidad de su hija, orgullosa de su consentida. Pero eso no es todo. Su papá, que normalmente no es de muchas palabras, aprovechó esta ocasión para reconocer lo complicado que es ser padre de una figura pública. Eso no quita que ame profundamente a su hija. ¡Qué bello amor! Don Ignacio demostró su amor no solo con palabras, pues ahora se quedó cuidando a Belinda tras su cirugía de emergencia. Esto se debió a que su esposa se vio obligada a viajar a España debido a otro asunto familiar. Sin duda, las actualizaciones han dejado sin palabras a más de uno. Las malas lenguas se quedaron mudas. Pero todos esperamos que Belinda se recupere pronto. Desde aquí le enviamos los mejores deseos. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta situación? No olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Óscar Barajas es criticado en redes por burlarse de Kimmerly, la más preciosa. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.